El niño va a haber agarrado a mi Con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios Y que le dicen a los vecinos Le han dicho que le apoyan No, si, por lo menos ahí está Vecino Hay todos los vecinos Hablando de Dios porque comió y estoy cocinando en el suelo Ajá, entonces me está Porque ponía un alto a la comida Y yo he visto, bueno No importa que sean metichos Pero hasta comiditas le trajeron Comida Una pizza le trajeron ahorita Una pizza, allá está sopa Hay hasta un queso Allí hay galletas O sea que la comunidad no le ha dejado No, por lo más que parte del colegio El diseño cristiano me trajeron también víveres ¿Cuántos niños tienes? Son dos Bueno Es como frustrante Ver esto cuando está pasando Aún no tenía cocina el tambagato Y ella ya la agarró todo esto La cocina estaba aquí Yo pensé que adentro la tenía Aquí exactamente estaba la cocina Ah El techo de la madera agarró primero Imagínalo Imagínalo Y como la apagaron Pues bien Es que no me di cuenta Ya no estaba usted aquí Se la llevaron Asustada 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 Y luego que les me escargo otra vez O no fui de la puesta cargadora de arriba Hasta el cargador se le quemó ¿Cuáles son sus niños? La niña La niña La niña La niña Sando Ahí está Кстати Ese rojito Adentro esto quedó como vos, quemado, carbonizado papá, carbonizado todo ¿dónde está? le va a lavar la nalguita al niño, a la niña, ya va a venir, así va, no es mala idea, mirad cómo está cocinando completamente destruido, si hubiera sido madera, si hubiera sido madera, cuando es tierra, adobe, como que nada, casi va, solo un poco tu color quedó, pero de ahí por lo demás, por lo demás está bueno todavía, pero de ahí todos quemados, es buena madera porque nos alcanzó a quemar y la pregunta es, ¿cómo habrán apagado todo este fuego? yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que los vecinos vinieron a echar agua pero de dónde agua papá, si ni agua está cayendo en estos días la izquierda, la izquierda, la izquierda, sí, la izquierda, acá vamos a unos cantaraditas, la izquierda apagar el medio bueno, si va, pero más de que aquí ni siquiera, vecino hasta allá está mire, el fuego, el fuego, es demasiado, a veces feroz, ajá, no se puede ni controlar, porque imagínense, ayer que le di juego yo a unas, una espina ya iba así, mira, y se expandió por todos lados el fuego y así ya no se puede, ¿no le contaron a los vecinos cómo, cómo fue que apagó, lo vinieron a apagar ellos o... sí, hay vecinos que vinieron ajá ¿qué está pasando? aquí viene ella, ella sabe por qué fue la que viene este, con nosotros venimos, pues, era una asamblea o sea, que usted es bombera, le dicen, ¿verdad? ajá, paga juego no, ajá y nosotros, esto nos da miedo, porque como, pues, sí está todo lo que nos llamará, pero hicimos algo ajá ¿Lograron hacer algo? sí, así viera con nosotros, tirábamos agua, como que gasolina, la tirábamos de verdad, más encendida sí ¿y a qué hora fue de la noche? fíjese que como a las 7 y algo ah, fue temprano sí si hubiera sido como a las 11 de la noche, que estaba dormido, hubiera sido más difícil más difícil para apagar ¿y a dónde vive usted? yo vivo hasta arriba y una vecina de por aquí, oyó que el niño lloraba y me dijo, vamos a ver que el niño llora me dijo, ¿qué estará pasando? le dijo, yo oí un solo zumbido lo venimos por la calle nosotros y venía mi hijo de jugar pelote y le dijo, vámonos, ¿a dónde? algo va a ser, vengase le dije, uno venido es que a nosotros los españoles nos gusta el chambre, va ustedes van a las cabales, nos gusta el chambre sí, y este, cuando viene y no veamos cómo apagar, porque no vean guacales para entregar la manguera chulo, le digo, que vamos a ver qué hacemos pero con un guacales empezamos a echarle con el vecino de ahí cuatro guacales y él empezó a pero es que cuando está el fuego así muy encendido hasta llegarle cerca, quemaba desde ahí le tocaba tirarla, desde ahí le tocaba tirarla sí, mucho vapor y qué peligroso también ¿quién le ayuda con la niña o niño? yo yo le digo que venimos todos a mepidiar sí, sí, es que a nosotros nos gusta el chicle nos gusta el chisme, el chambre nos gusta el... me da ganas de chilear me da ganas de chilear le gusta... fíjate que ella me estaba contando ella fue la salvadora una de las salvadoras sí, pero ella fue la primera le voy a decir algo él es como el chico ¿cómo? apagamos ah, apagamos no, pero, pero, pero pregúntale que la motivó a ella a venir hasta acá pero, pero es que eso pregúntale, o quién es de ustedes adivina que la motivó a llegar hasta acá el chiste ve a que vaya, men es chiste ve a qué vaya, men es chiste ve a la caballan pues qué chiste, qué está haciendo ahí que oso, men ha sido más bruto, men el dios mío va, lo mismo que trajo a este chiste o ahorita lo mismo lo trajo a ella que creen que fue el chisme el chisme Dice que escuchó que lloraba un niño Entonces dice que le dijo al vecino Mira, algo está pasando allá, vamos a ver Dice que le dijo Y cuando vinieron acá se dieron cuenta Escucharon un zumbido Y entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando Y empezaron a activarse todos los vecinos Agarraron guacales, agarraron Y mire cómo ayudan Mire, algo que sí me ha gustado Una hornilla le quieren hacer, Gisabra Un puyotón Ah, en el suelo Esa es buena idea De tanta historia yo quiero saber Cómo fue que empezó Qué fue el motivo para que Es que el niño no la deja a ella para que nos cuente Venga, dale, si no le dan cuenta Vaya, Bessy, aquí viene, aquí viene Eso quiero saber Ella lo que quiere saber Es que cómo pasó todo Cómo fue que empezó todo esto Eso te ofrecía yo Pues fíjense que la cocina estaba en una mesa Aquí, ¿Cocina de mesa? Sí Ah, es de mesa Ah, esa Es de mesa Es de mesa, de cuatro que más Ajá Vaya, ajá, y luego ¿Qué sintió usted? ¿Qué escuchó? Esa Un ruido Un ruido Ajá, un ruido como de un tallo Ajá Entonces, y como yo aquí Se me iba a quemar el foco Cuando tenía foco Pero sí, no No te voy a hacer volar Entonces yo ¿Este es el tambo? Salí a ver Y ya vi la iluminación que estaba aquí ¿Ya vio la llamita? Ajá, pero a todos ellos le había dejado adentro Ajá Lo dejé, voy a ver qué es el ruido Lo dejé allí Dejé el teléfono a la cabecera de él Y ya después Salí a ver Salí a ver Y ya vi Cuando ya vi que estaba la llamada El niño el teléfono Y el niño el fue tirada allá A dejar pasar al tejido Y luego me fui allá Y me corrió la calle Pero ella Cuando usted salió ¿Qué tan grande estaba la llama? Ah, ya venía Cuíste Llegamos la mitad de la mesa Ah, la mesa agarró primero La mesa tocaba, digamos, allá O por aquí ¿Y qué estaba cocinando usted? O sea, que la cocina explotó ¿Qué estaba cocinando usted? No tenía nada No tenía nada O sea O sea, como un arrofuego Pero imagínese Pero imagínese como las cosas Hubiera sido más noche Que haya estado No, pues sí, por eso O sea, que fue como una explosión Pero 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 Sí Yo me he notado Que esa válvula Sí Tenía un defecto Porque a esa válvula A mí me la había arreglado con el tambo Entonces Que era de mi mamá Imagínese que Esa La tenía mi mamá Que ya ahora Pues luego Mi mamá de dos años Te murió De frente De frente Porque tienes que estar de frente No importa No tenía varios años No, porque Entonces ¿Qué haces eso? Tenía que cubrir Porque mi hermana Ahora me explicó eso Le pregunté Me dijo Sí, esa válvula Mi mamá le ponía un Un trapo mojado Un arreglo Para tocar Y yo como yo No sabía Entonces Usted vive sol aquí Nada más Con sus hijos No tiene pareja No Es mamá soltera Normal O sea Yo le estaba preguntando Que vinieron ustedes Para que Qué traumante De ser Ver que está Y más que el niño Estaba ahí Dentro Es como un temblor Imagínense Que ella por allá Y ella desesperada ¿Qué horas de la noche fue? De las siete en adelante Ya está Oscuro 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 Bueno ¿Cuál es su nombre usted? Gloria Gloria Vaya Niña Gloria Este Nos contaron Que un hijo suyo Estaba cumpliendo años Mañana también El bebecito De tres años El chiquito No El bebé No El de tres años Ay El lindo El vino Con una pelotita El chiquito Ganaba con la pelotita Creo yo que es Vaya Mire Este Niña Gloria Niña Gloria Niña Gloria Niña Gloria Gloria ¿Qué dices? Niña Gloria Gómez Vaya Mire Fíjense que Nosotros venimos En representación De Short El Salvador 4K Y el canal De YouTube El Salvador 4K Y le traemos Una sorpresa A usted Y a sus niños No sé Si usted Nos acompaña Allá afuera A verlo Vamos pues Vamos De frente Que le tape los ojos Que le tape los ojos Pero también A los niños También a los niños Aquí Aquí No pero No pero Ya cerquita Porque aquí La pueden botar Hija La pueden botar Ya se va cerquita Y la niña Usted me avisa Vaya Vaya El chiquitín El chiquitín es él Vamos Tenemos una sorpresa Pero tendríamos que tapar los ojos Los ojitos Y la niña ¿Quién es la niña? Ah, ella Acá Acá Vaya ¿Qué estabas haciendo? Aquí 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 Agarre un hombre de la mano O algo O una mujer Ahí Para que no vaya a caer Que se sienta segura Para allá Sí Ajá Es más cerca Y la piñata Con cuidado Bájenla con cuidado A la de ella Bájenla con cuidado Agárrenla Agárrenla Y que no le llevan a tapar los ojos Sí Es que no habla Y mire yo como la tengo a ella Ajá Ya le taparon también Porque eso Tápenlo Así Vaya Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi A los tres ¿Qué? Cama ya estuvo Ya le tapamos los ojos Ya le tapamos los ojos Ya Ya le tapamos los ojos Ya Vaya 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 Vaya